Bueno, en realidad he estado apegado a lo que es al campo deportivo, pero no digamos de lleno al 100%, pero más en esta época, por la pandemia mismo, fue en el, como con la familia, como pasábamos solo en casa, fue que comenzamos lo que es las salidas, y Girón está rodeado en sí, digamos, por montañas, entonces en ese caso con la familia comenzamos lo que son caminatas por las comunidades, y con el tiempo ya me comenzó a gustar, comencé lo que es a trotar, a hacer el trail runner, y vi que me gustó, y también con el tiempo más gente se va uniendo. La actividad que vamos a desarrollar en sí se llama el hiking, lo que es tipo senderismo, esto cuenta una travesía, lo que es subir montañas, o subir, digamos, carreteros de segunda orden, entonces con esta intención es reunir a la gente, y en este tiempo de pandemia también, que estamos, la mayoría de gente en sus hogares, entonces poder reactivar lo que es la actividad física en el Cantón Girón. Es una motivación para que en el tiempo de la pandemia estamos muy encerrados, entonces un día para salir y compartir entre los amigos, y de otra manera también se hace deporte, es muy muy importante, y se invita también a la ciudadanía a que participen de esta actividad, porque es muy buena, se hace, pues ahora es la segunda que estoy participando, porque la semana pasada hicimos una, y hoy vamos a hacer la otra, y creo que se va a seguir continuando haciendo, se está tratando. A lo que quiero hacer llegar a la gente, a lo que quiero hacer entender, que este deporte en sí es apegado a la naturaleza, porque como es el hiking, el trekking, en sí directo es lo que es subir una montaña, lo que es hacer como tipo camping, quedarse a dormir en la montaña, entonces esto nos da muchos atributos. Muy bonito y muy emocionante también, porque hay buenos lugares donde uno se ve contacto con la naturaleza, lo bueno de esto es que antes de salir, el Andrés nos indica que no se puede tocar, ni se puede arrojar basura, por la cual estamos en contacto con la naturaleza, y no se está contaminando. Eso sí tenemos, antes de cada salida, es una charla específicamente lo que es bioseguridad, que cada quien camine a cierta distancia, que tenga su alcohol, y en sí que tenga su mascarilla. Ya que ahorita lo que estamos en este comienzo, es haciendo rutas pequeñas, rutas que no tengan mucho ascenso, pero con el tiempo la gente que ya logre tener actividad física continuamente, ya sería planear rutas más largas y unos cerros con mayor ascenso. Entonces, debido a este motivo, es lo que quiero llegar a la gente que se una y participe de esto. También estamos haciendo lo que es salir a trotar en las tardes, que son lunes, miércoles y viernes, en horarios de 5 y media de la tarde. Entonces, mediante también, si hay gente que desea unirse o hacer actividad física como es el trote, bienvenido.